Música 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 Mira, saludos para Bárbara, miren dice que es de Alemania, saludos Música 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 Expresway 83 y la César Chávez Un saludo, saludo para Lady Vida Un saludo, lo que hace hasta Pensilvania También se va al Tegrán Un saludo Vamos a hacer un día para la Cumbia Para Jaxiel, para Lubina Colombiana Toda la gente bonita que nos acompaña Para Betillo Antes era la Pony Soid Bueno, la gente bonita que me llegó a decir Pero mucha gente en la Fata Pony Soid Por Galdí, la Pony Soid Pony Soid Vamos a mostrar esta melodía Ese Con nombre que dice Alco instrumental Bonito, hermoso y bailable A bailar, a bailar Un saludo Con esta Danna Buena a la Coma Valoria Seguimos trabajando ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias!